Con respecto a la población electoral correspondiente a esta región de Cusco, representamos el 5.6% de la población electoral a nivel nacional. La cifra es 915.199 electores en el padrón electoral para las elecciones generales del 2016. Esta población está dividida en 457.425 varones y 457.774 mujeres, lo que quiere decir que actualmente hay una mayoría de mujeres electoras en este proceso electoral. Este número de electores, ¿cuántos no podrán concurrir a las urnas? Bueno, esa información realmente se referiría a las personas que no tuvieran su DNI a la mano. No tenemos una población, una información certera, pero sí le podemos decir que estadísticamente al 31 de marzo habían caducos para Cusco 12.174 DNIs caducos aproximadamente. Sin embargo, de acuerdo al movimiento que está habiendo en esta oficina registral para efectos del recojo de los DNIs que se han sido tramitados por duplicado o por renovación, estamos en un promedio de 500 a 800 diarios en todos estos últimos días, lo que nos indica que la mayor parte de la población ha hecho su trámite de renovación. Sin embargo, debemos agregar que hoy día salió publicada una resolución jefatural nacional de RENIEC firmada por el jefe nacional, por el cual las personas que tienen su DNI caduco podrán ir a su centro de votación a ejercer su derecho a sufragio. Pero exclusivamente la resolución extiende la validez de este documento solamente para acudir al centro de elecciones para ejercer su sufragio. Exclusivamente para ejercer ese derecho a sufragio. Nada más. No tiene validez para hacer ningún otro trámite. Después de esa fecha, sí o sí tendrán que comenzar el trámite de renovación. Por supuesto, el llamado a la población, a la ciudadanía en general, es que si su DNI ya está con la fecha de casualidad, con una aproximación de 20 días o 30 días, se acerquen a las oficinas a hacer su renovación.